...a través de una decisión, porque lo que hay que recordar es que había una medida cautelar que le daba luz verde al regreso a Inés Tello y también a Aldo Vázquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero ayer el TC falló en contra de esto. Parece, Claudia, que estamos viendo una suerte de choque de poderes, ¿no? Entre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, ahí también está metido el Congreso de la República, y si hacemos un poquito la cronología, se han dado, digamos, fallos bastante polémicos, ¿no? El 8 de marzo, el Congreso decide inhabilitar a Inés Tello y a Aldo Vázquez. El 25 de marzo, ¿no? El Poder Judicial, mediante una resolución, los restituye. Y hoy, ¿no? El día de ayer, perdón, a través de una resolución, finalmente se decide que ambos magistrados no sean repuestos en sus cargos en la JNJ.